¡Gracias! ¿Qué pensarás? Que yo no también ¿Qué te gusta más? ¿Qué se ve lo que No necesitas Para nada Mi serioso Corazón ¿Qué me has de encontrar dentro de mi vida? ¿Qué? Mi serioso Y 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 ¡Gracias! 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 Cuéntame por ti y estén al ojo Nuestro sueño fue casual Si santo de mi futuro No quiero olvidar Si tu ruido no he pasado Creer por ti que es así No sé si no te cuocí No quiero olvidar Ya no sé si no te cuocas Pero no darle a tu Yo no llamo No llamo No llamo No llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!